Tachira, potencia informativa. Que no guardó reposo, que no comió bien, que se sacrificó en cada evento, se sacrificó en el campo, en la ciudad, en el exterior, en las conferencias, en las cumbres, se desbordó de amor por su pueblo. Y nosotros en el Tachira tenemos que trabajar por la gloria, por la memoria y sobre todo para seguir los fundamentos de la revolución bolivariana. Un hombre que la escribió de su puño y letra, que le fue dando consistencia, que le fue dando forma. Por eso que estamos agradecidos al comandante Chávez, gracias mi comandante Chávez, a todos nosotros. Y hablo en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, y hablo en nombre de mis señores diputados y diputadas al Consejo Relativo del Estado de Tachira. Hablo en nombre de los delegados, de los delegadas, de los alcaldes, de las alcaldesas, de los concejales, las concejales, de los patrulleros, de las unidades de materia de Carabobo. De todos aquellos que hacemos vida dentro del partido, del camarada, del copatriota. Vamos todos a movilizarnos a partir de hoy, a trabajar muy fuerte, porque necesitamos ganar nuevamente, nuevamente ganar la presidencia. Donde va a estar nuestro presidente de los decretos hoy, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Con el señor presidente Nicolás Maduro está segura la revolución. Entonces queremos todo, vamos a activarnos, todo el partido. Vamos hoy, por supuesto, en la Plaza Bolívar, a apoyar al presidente Chávez, a hacer la vigilia, dar los honores, dar nuestros gritos, nuestras consignas, elevar nuestras banderas. Pero sobre todo, no podemos descansar más. Ahora hay que prepararnos para la próxima batalla, la que nos enseñó el comandante Hugo Chávez. La batalla por la nueva victoria, la victoria del señor Nicolás Maduro, próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez vive, la lucha sigue.